En la Haya, Bolivia no pide terreno, no va por el río Lauca, no va por el río Silala, pide que Chile se sienta a negociar de buena fe con resultados. Esa es la demanda. Yo creo que si perdimos ante Perú, no solamente mar, no son solamente millones de dólares mal gastados, perdimos algo más. Perdimos la doctrina de todos nosotros los chilenos de decirle al mundo que no teníamos nada pendiente con nadie. Y si teníamos algo pendiente con los peruanos, no lo dijo la Haya. Y con Bolivia tenemos más que algo pendiente, tenemos que discutir. Claro, el llamado es a conversar, pero resulta que mucho se ha dicho que Chile ha tenido, por ejemplo, en tema con Perú, una política de Estado excelente, que a nivel de relaciones exteriores se ha mantenido un diálogo. Y sin embargo, terminamos en la Haya igual. Tal o el famoso triángulo terrestre, que escuchábamos al ministro de Relaciones Exteriores decir al término de la reunión que no se tocó el tema y que cada uno sabía cuál era la postura de cuál. Posturas que son divergentes. Y que en algún minuto hay que sentarse a conversar también. Pero, por otro lado, tenemos a vecinos donde nos dicen a fines de los años 90, en el caso de Perú, no hay temas pendientes, y después teníamos un par de años después una demanda. Entonces, en ese cuadro, con ese contexto, ¿cómo Chile se sienta a conversar con países donde nuestra historia es compleja? Primero, en el año 2000, Perú nos notificó de que iba a revisar los límites marítimos y nos demoramos ocho años en tomarlo en serio. Perú ya había dicho mucho antes, no estaba de acuerdo en los límites marítimos. ¿Qué le respondió la diplomacia chilena de este gobierno y la anterior, que es la misma en esta materia? ¿Qué dijeron? Que no, no hay nada que perder, no hay nada que negociar, no hay nada que hablar. Lo veo, y lo veo en compatriotas nuestros que me ponen y me escriben, Marco, no hay nada pendiente. Pues eso es lo que los jueces más importantes del mundo, de la Corte Internacional de Justicia, una de las más importantes del mundo, los expertos jurídicos dijeron sí, hay algo pendiente, y redibujaron el mapa marítimo de Chile. Fíjese que un aporte diplomático en nuestro país fue de las 200 millas. Y la Haya nos corrigió una cosa que nosotros habíamos aportado al mundo, la idea de las 200 millas, ahora es 80 millas. Lo corrigieron los jueces. Entonces Chile no supo escuchar, varios presidentes y gobiernos no supieron escuchar. Viene Bolivia, y veo a los compatriotas, algunos que me dicen, pero Marco, no hay nada pendiente, pero eso es lo que vamos a perder de nuevo. Porque sí, en el mundo entero los límites son parte de la controversia. México, Estados Unidos, Nicaragua, Colombia, Francia, los países tienen límites, España e Inglaterra, por Gibraltar, ahora, ahora, el mundo está metido en la controversia de las fronteras. Y los chilenos queremos decirle al mundo, tapa. Pero quiero decirle algo a los compatriotas, de tres vecinos, dos ya nos ganaron. Queda uno en Bolivia, y yo no estoy disponible, y ese es mi aporte, a que sigamos esperando que nuestras diplomacias, nuestros gobiernos, de ellos y los nuestros, no sepan conversar. Pero, ¿cuál es el fondo acá de las conversaciones, el sentido de las conversaciones, y lo llevo al siguiente plano? Muchos han hablado de que Chile y Perú tienen excelentes relaciones, pero eso, yo le pondría en un paréntesis, relaciones económicas. Exactamente. Y donde hay transferencias de economía bastante interesantes e importantes. Y muchos han criticado también que el presidente Cedastán Piñera conversaba mucho con el presidente Humala, pero sin embargo no se sienta a conversar con el presidente Evo Morales. No, el ejemplo es más brutal. O sea, Cedastán Piñera condecoró a Alan García una vez que nos habían demandado. Ya, pero por eso, entonces, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Hay un interés de Estado realmente? ¿O hay interés económico de por medio entre los dos países, y por eso Bolivia está quedando a un lado? ¿O los niveles de conversación son netamente en el plano económico, y no en las políticas de Estado, políticas de fondo, relaciones que prosperen en los años, en fin? Tres cosas. Yo voy a hablar de futuro. O sea, Cedastán Piñera es más bien parte del pasado hoy día que del futuro. Viene la presidenta Bachelet y yo tengo la esperanza, quiero creer, quiero ver en ella, que ella va a retomar la senda de la integración entre Bolivia, Chile y Perú. Cosa que a mi juicio Cedastán Piñera lo vio más bien desde la lógica de Falabella. Cedastán Piñera se preocupó, esto lo digo un poquito injusto, pero es una provocación para que suene, se escuche. Se preocupó más de Falabella que del interés de Chile. El dominio E, Cedastán Piñera, me interpelaba a mí por este tema. Y me dijo, yo nunca regalaré mar. Yo le dije, yo tampoco. Han pasado cuatro años, Cedastán Piñera en su gobierno. Regaló mar. Perdimos mar. Perdimos mar.